Hola, hola con todas mis chicas bellas coponeras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Copones Gratis. Bueno, mis amores, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Estoy por aquí por la tienda de Dólar General, mis chicas. Y bueno, mis amores, quiero dejarles saber que esta tienda va a tener un evento empezando el 1 de febrero y se terminará el 3 de febrero, mis chicas. Y es aquí en los productos que van a estar marcados con clearance. Les voy a mostrar porque aquí en mi área todavía no los ponen y pues la persona está arreglando todavía esto. Pero les voy a dar un ejemplo aquí más o menos cómo funciona esto. Hay muchas cosas que van a estar en especial o todos los clearance van a estar calificando. Todas las cosas que estén con descuento van a tener un 50% de descuento adicional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes encuentran algo que esté en rebaja, le van a sumar el 50% de descuento adicional. Por eso les quiero dar un ejemplo con estas cosas de Navidad, aunque como les digo, aquí en mi área todavía están acomodando. Así que, pues, básicamente, por ejemplo, si es que ustedes encuentran algo en especial que tenga un precio de 3 dólares y ese sea su precio ya en especial, ustedes le van a quitar el 50% adicional. Como les dije, este especial va a empezar el 1 de febrero y va a terminar lo que es el 3 de febrero, mis chicas. Para que ustedes estén listas, pues, si es que tienen cupones para poder realizar estos descuentos también los pueden utilizar. Este, saben tener mucho producto, lo que es también comida, saben tener, este, a productos como vasos, platos, servilletas, a muchas cosas también, este, entran en ese especial. Depende también de la tienda en la que ustedes se encuentren, mis chicas. Este, también hay especiales como lo que es jabón, fundas de basura. Bueno, eso depende también de lo que vayan a sacar en su tienda, pero ustedes ya pueden ir a darse una voltita, una checadita en sus áreas para saber si es que, pues, en sus tiendas, qué clearance tienen, qué cosas ya han puesto en especiales. Como les digo, pues, aquí en mi área todavía no, este, los tienen ahí, están en un carrito, apenas los están arreglando, así que, pues, no les puedo mostrar. Pero les quiero dejar saber que este especial empezar el primero de febrero y terminará el 3 de febrero, mis chicas. Como les digo, pues, este, en esos especiales, si ustedes encuentran algo, este, va a decir, por ejemplo, el precio es 20 dólares y siempre tienen una etiqueta como trasera o por cualquier otra parte del, 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 de lo que está en clearance. De ese precio ustedes van a descontar lo que es el 50% de descuento adicional. Esperemos también, pues, este, que tengan mucho especial en lo que es, este, también saben sacar papel higiénico. Hay un sinnúmero de cosas, mis chicas, sacan mucha decoración también para lo que es la casa, como, por ejemplo, a marcos para fotos, sacan lo que es, este, letreros estos para las decoraciones. Muchas, 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 muchas cosas bonitas que podemos aprovechar, mis chicas, de hecho. Bueno, mis amores, antes de continuar con el video, quiero hacerles una cordial invitación a mi canal de blogs. Para las que no saben, tengo un canal de blogs en donde les comparto mi vida diaria. Me gusta muchísimo hacer ejercicio. No soy ninguna chica fitness ni nada de eso, pero les comparto, este, mis rutinas de ejercicio. Voy todos los días al gimnasio y me gusta, este, mantenerme saludable debido también a la enfermedad que tengo. Así que, pues, espero ser de ayuda para alguna de ustedes, tratar de motivarlas a varias para que, pues, vayan al gimnasio, se ejerciten. Ya ven que estar saludables es una cosa muy importante. Así que, bueno, mis chicas, nos vemos por allá. Continuemos con el video. Este, yo estoy empezando en esta tienda, así que, pues, estoy muy entusiasmada porque casi no he venido aquí. Y, pues, miren, les voy a dar un ejemplo en este. Por ejemplo, este va, digamos que esté en cinco dólares y lo rebajaron a tres. De los tres dólares que está, le vamos a quitar el 50% de descuento. Nos quedaría en un dólar cincuenta. Ese es el especial que va a tener esta tienda con el 50% de descuento adicional en las cosas que ya están con clearance. Por eso les digo, mis chicas, este, no he venido a esta tienda. Y se me hace que hay cosas muy interesantes, muy bonitas, este, que podemos aprovechar aquí. De verdad, hay cosas muy bonitas de decoración. Este, son cosas que jamás yo me imaginé encontrar en esta tienda. Este, por ejemplo, miren este que bonito. Este, es la nueva como colección de, de, de este, de este año. Miren, esta para las llaves, cinco dólares. Está muy bonita. Este no está en especial, pero está súper linda. Así que sí, mis chicas, este es un mega evento que va a tener esta tienda. Como les dije, pues, tiene varios, varias cosas que ustedes pueden venir a comprar. Pero solamente será en lo que es a cosas en clearance, mis chicas, cosas en clearance. Así que, pues, si es que ustedes están en su tienda, váyanse a la parte donde van a tener todo lo que es clearance. Y, pues, pueden ustedes ir más o menos ya checando lo que puede tener su tienda. Y, y más o menos ustedes ya van viendo y esperando también. Pues, obviamente, si es que llegaría el día en el que, pues, su tienda todavía va a tener estos especiales. Como les dije, me sorprendo demasiado al ver las cosas tan bonitas que tiene esta tienda. Este, se me antoja a la tienda de Homewoods, pero mucho más económica. O a la tienda de Homes, pero mucho más económica, mis chicas. Hay cosas muy, muy, muy bonitas. Y, bueno, este, esa era la información que les quería dar. Eso era lo que les quería compartir. Espero que, pues, se puedan dar una vueltita y ya más o menos ir checando lo que su tienda va a tener en clearance o tiene en clearance. Y esperando, pues, que dure hasta el día que va a comenzar este especial, que es el primero de febrero. Hasta el 3 de febrero va a estar el 50% adicional, mis chicas, en lo que es a los productos que ya estén en clearance. Wow, sigo viendo aquí y estoy muy enamorada de estas cosas. Este, sinceramente, me encanta mucho esta tienda por la decoración que tiene. Así que, bueno, mis chicas, yo las dejo. Les quiero muchísimo, muchísimas gracias por ser parte de mi canal. Muchas gracias por, este, sus likes, por estarse suscribiendo a mi canal. Las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo video. Adiós. Y, bueno, mis amores, este, también les quiero invitar a todas ustedes que, pues, si todavía ustedes no se han descargado las aplicaciones como esta de Shopkins, les recomiendo que se la descarguen. Es una muy buena aplicación. También quiero recomendarles que, pues, este, se descarguen la aplicación de Fresh Rewards. Aquí, en todas estas, les voy a dejar mis códigos de referencia en la cajita de información para que ustedes, pues, puedan ser parte de todo mi team. También, mis chicas, no se olviden también que cada aplicación les da un bono de bienvenida a cuando son nuevas por descargarse las aplicaciones. Este, aquí también les voy a dejar esta aplicación que me gusta muchísimo, que es la aplicación de Ibota. Es una de mis favoritas. Bueno, todas estas son mis favoritas. Y también, este, abajo les dejo los códigos de referencia de mis demás aplicaciones, como son Saving Star, Checkout 51 y Ebates, que es una aplicación para, este, que les regresen dinero cuando ustedes están comprando por internet. Así que, bueno, mis chicas, espero que este video les sirva para que se pongan listas para este evento que va a tener la tienda de dólar general. No se olviden, antes de irse, de regalarme un like a este video si les gustó. Compártelo con otras personas también para que sean y se unan a esta familia de los cupones. Y muchísimas gracias, mis chicas, una vez más por su tiempo y sus likes. Nos vemos en mi próximo video. Adiós. 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 Adiós.